¿Qué tal señoritas? Tengan muy buena tarde cada una de ustedes. Sean bienvenidas a la última clase del día de hoy. Y vamos a ver pues algunas definiciones de lo que es trastornos del lenguaje. Y espero se vayan encontrando muy bien. ¿Saben qué? ¿Dudas o preguntas? Pues me pueden consultar. Trastornos del lenguaje. El término trastornos del lenguaje es utilizado para diagnosticar a niños que desarrollan aspectos selectivos en su lenguaje nativo. En una forma lenta, limitada o de manera desviada. Cuyo origen no se debe a la presencia de causas físicas o neurológicas demostrables, problemas de audición, trastornos generalizados del desarrollo ni a retraso mental. Entonces en algún momento nos vamos a estar, más que nada, ¿verdad? Ustedes ya han tenido contacto, ¿verdad? Con algunos niños que tienen trastornos del lenguaje. En algún momento no necesariamente deben de tener algún aspecto mental, algún aspecto auditivo. Sino más bien por falta de estimulación, por falta de capacidad de los papás para poderles enseñar algunos aspectos. Ya nacen, ¿verdad? Con algún trastorno del lenguaje. Pero no necesariamente debe de haber alguna causa física, neurológica, mental, cognitiva, que pueda hacer que adquiera el trastorno del lenguaje. Algunos tipos de trastornos están las disartrías, las dislalias, las disfemias, las afasias, las disfasias y la disglosia. Vamos a empezar a ver las dislalias. Se entiende como la alteración producida en la articulación de los fonemas. Puede darse por ausencia o por alteración de estos o por sustitución por otras formas inadecuadas. En este caso, la persona obviamente va a alterar cada una de las articulaciones de los fonemas. Por ejemplo, en vez de decir una imagen, ¿verdad? Que es muy común, que dice Coca-Cola, ¿verdad? Pero dicen Totatola. Entonces, la dislalia va a ser de que en algún momento no puedan articular bien los fonemas. Y no puedan articular bien, por ende, las palabras, ¿verdad? Tipos, está la dislalia evolutiva, la dislalia funcional, la dislalia orgánica y la dislalia audiógena. Disfemia. La disfemia es la difluencia o dificultad en el flujo normal del habla. Ocasiona repeticiones de sílabas o palabras o paros espasmódicos que interrumpen la fluidez verbal. Tipología. De acuerdo a dónde se produce la dificultad de la articulación o de acuerdo también a la severidad. Modelos de los factores fisiológicos. Modelos psicosociales. Modelos psicolingüísticos. En algún momento, este, se puede dar la, 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 el caso, ¿verdad? De que la persona no puede articular bien las palabras, pero es debido a un nerviosismo. O que digamos que está parado en algún lugar. Y el hecho de, de, de ese factor psicológico puede ser de que repita dos veces las palabras. Y por último, vamos a ver lo que es la fascia. Es el concepto de la alteración del lenguaje debido a lesiones cerebrales producidas después de la adquisición del lenguaje. O en el transcurso del mismo. En este caso, una persona, pues, tuvo un crecimiento normal. Pero debido a algún accidente, algún tipo de, de, de situación que le sucedió durante el, durante el nacimiento, el crecimiento del mismo. Sufrió algo que hizo que perdiera, pues, el transcurso, ¿verdad? Del lenguaje. Se clasifica como afasia sensorial de Wernick, afasia acústico-amnésica y afasia motora y afasia infantil. En este caso, digamos que la persona en algún momento sí pudo haber nacido bien, pero por algún tipo de trastorno. Por ejemplo, en el área sensorial o en el área de Wernick, ¿verdad? Que son dos áreas esenciales para el lenguaje. Pudieron estar afectadas más adelante de lo que produce, que ya no pueda en algún momento articular. Dar bien las palabras, ¿sí? Este, en la siguiente clase, pues, vamos a ver los que son las disfacias. Saben que cualquier duda, cualquier pregunta, pues, no, no duden en llamarme. Estamos en la mejor disposición para poderlas servir. Pase un muy feliz fin de semana. Y yo espero verlas pronto. Dios las bendiga. Gracias.